Misterios ocultos del Triángulo de las Bermudas En la inmensidad del océano, existe un lugar envuelto en misterios y leyendas. Hablamos del Triángulo de las Bermudas. Este enigmático triángulo se extiende entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, cubriendo miles de kilómetros cuadrados. Se dice que barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, engullidos por el mar o desvanecidos en el aire. Historias de brújulas que giran sin control y de fenómenos meteorológicos extraños abundan, alimentando su leyenda. Algunos sugieren que antiguas tecnologías de civilizaciones perdidas y anomalías magnéticas son responsables de estos misterios. Otros, en cambio, hablan de portales a otras dimensiones o incluso de intervenciones extraterrestres. Pero, ¿qué hay de verdad en todos estos relatos? La ciencia busca explicaciones mientras el misterio del Triángulo prevalece.